¿Qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Les saluda Cristian Peñate. Vamos de inmediato con los detalles de la información deportiva. Qué bueno que pueden acompañarnos a través de este espacio informativo. La dirigencia de Alianza, que ahora está concentrada en la final de este sábado, contra Municipal Imeño, renomó hace un mes a Narciso Orellana, Maravín Monterrosa y Henry Javier Romero. Pero en los casos de Rodolfo Antonio Zelaya y Leonardo Mengíbar, aún no hay señales de renovación. Luego, en el caso del portero Mario González, la dirigencia Alba admite que hay ofertas a escala internacional para el guardabaya de selección mayor. Pero en ese sentido, el vicepresidente de Alianza, Mario Palacios, aseguró que irse o quedarse es decisión del jugador de Alianza. Escuchemos a detalle lo que dijo el dirigente Albo. Ideas, sino también en la parte económica hemos aportado. Hemos aportado al equipo cuando nadie le quiso hacer frente y tuvo miedo. Pero aquí está el fruto del esfuerzo y del trabajo. Estar en una final, como Alianza, se lo merece y es obligación que lo hagas. Todo el torneo anterior todavía teníamos la sanción. Se cumplía que solamente en la final podíamos tener público. Nos quedamos en semis contra Águila, contra el campeón. Bueno, hoy por hoy la sanción era hasta un año. Justamente el 20 de mayo se cumplía el año. El 21 jugamos contra Faja, clasificamos. Y ahí literalmente el castigo termina, ¿verdad? Porque ya la final ya toma posesión y administración la primera división, ¿verdad? Bueno, este fue un año difícil, fue un torneo difícil el pasado. Este igual también, ¿verdad? Fue difícil. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo están al día de hoy las arcas de Alianza? ¿Hay números favorables? Lo que pasa es que en el tema de las arcas de Alianza hay que tomar en consideración que el torneo pasado fue un torneo muy difícil. Salimos adelante por medio de los patrocinadores. Hoy por hoy la responsabilidad económica siempre ha estado al día. Siempre ha estado bien los gastos operativos. Entonces eso en algún momento, si decir que estamos al día es bueno, estamos bien. Pero también hay responsabilidades económicas que cubrir, compromisos que hemos adquirido para poder solventar estar al día con los chicos. Hoy por hoy hemos hecho las cosas bien. Creemos que el público y la afición nos ha acompañado. Y gracias a Dios, pues las cosas han caminado, ¿no? Los jugadores, entiendo que para el certamen anterior, bajaron un poco, un porcentaje, su salario. Y ha vuelto a... Sí, desde el primer día que ellos vieron, se había negociado así. Que al tener la oportunidad de regresar a jugar con público, ellos volvían a obtener el 100% del salario. También ellos aportaron un gran espaldarazo de confianza a esta administración, diciendo, bueno, yo quiero seguir en alianza. Y es cuando como jugador, la institución me ha brindado mucho. Y es cuando yo le regreso un poquitín, ¿verdad? Apoyando en el tema económico. Licenciado, bueno, ya han renovado a jugadores. Vimos hace quizás un mes que él se renovó a Monterrosa, se renovó a Nancy Sorellana y a Jens Romero. Quedan todavía independientes. Le pregunto puntualmente el caso de Rodolfo Celaya. ¿Qué planes tienen con él ustedes? ¿Incluirlo en el cuerpo técnico? ¿Pero si no se comen o no se comen en el grupo de jugadores? Fíjese que de hecho en este momento estamos concentrados al 100% en el tema del campeonato. Ya por lo demás será una decisión meramente técnica. Nosotros respaldamos el trabajo del profesor Rodríguez y él en su momento tomará las decisiones de las altas y las bajas del equipo. Rodolfo es un estandarte en el equipo, pero también entendemos que el profe es quien lleva y lidera el tema de toda la parte deportiva. Y bueno, él nos tiene que presentar su planificación alta y bajas. Por el momento yo le puedo decir que hasta este día y en la final confiamos en que Rodolfo vuelva a darnos la calidad deportiva, a la que nos tiene acostumbrados, porque hay que entender que Rodolfo ya está en una edad alta, una edad importante de madurez deportivamente, pero no deja de ser ese estandarte que tanto le ha dado a Alianza. ¿Entonces va a depender del Zarco la continuidad de él? ¿Quién? ¿El próximo certamen? Eso es básicamente, no solamente de él, sino de varios jugadores. De varios jugadores, porque realmente así es. Esto es fútbol y esta es la parte en la que el profe Rodríguez lleva la batuta sobre este tema. De hecho, voy a decirte honestamente, hasta el momento no se ha tocado el tema. No se ha tocado. Rodolfo está concentrado hoy por hoy, igual que la directiva, en obtener el campeonato. Por el momento es un tema que está ahí en stand-by. Vamos a tener suficiente tiempo para concentrarlo, para tocar estos temas en el futuro, al finalizar el torneo el día sábado. ¿Ha tenido alguna oferta firme del exterior, del fútbol internacional, para Mario González? Fíjate que sí, han habido varias, han habido varias. Pero al final, siendo muy respetuoso, muy respetuoso, quien debe tomar la decisión es él. Porque Alianza ha sido un escaparate muy importante sobre la carrera de Mario. Él, por supuesto, nos ha generado muchísima tranquilidad, muchísima seguridad. Y creemos que también, yo lo decía hace unos días, el fútbol ha sido injusto con Mario. El fútbol ha sido injusto. Yo te lo dije en una entrevista anterior. Mario tiene la suficiente calidad deportiva para estar representando a Salvador a nivel internacional en otras áreas. Pero quizás no ha sido el momento. Hoy por hoy, si se da esa oportunidad, sería, de verdad seríamos los más contentos, sería Alianza. Porque sería algo que él, de verdad, merece desde hace mucho tiempo. Se habló en Argentina, el asociado. Fíjate que, te soy bien honesto, como te digo, hoy por hoy la decisión es de él. Hay varias ofertas, pero igual sabe él que tiene compromiso con nosotros. Sabe que tiene el compromiso de si se queda o se va, de retirarse siendo campeón de Alianza. Pues, o si se queda, también él tiene que decidir. Porque está en casa, es un estandarte, es alguien que ha crecido y ha madurado mucho en la posición que juega. Y hoy por hoy, pues, él debe de valorar esto. Para más información, por favor, denle like y también suscríbase a la página de El Salvador Fan Club. Es muy importante para seguirle trayendo contenido de calidad. Muchísimas gracias.